...que ya, si no me equivoco, en cuatro años consecutivos vamos realizando el concurso de marinera aquí en París. Vamos a invitar a uno de sus representantes para que nos dé un poco más de introducción y nos explique qué es la marinera para muchas personas que no conocen también para todos nuestros hermanos de parte de Latinoamérica que se encuentran aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimos aplausos. Señores, en el escenario es la presencia de la niñez peruana bajo los acordes musicales de Morinera Norteña del Perú. Y esta recogida se quita en el plancho de Nueva York. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!